bueno acá estamos en la merced hermoso presentando a un querido amigo a un gran ídolo de acá de este club realmente este maravilloso no cristobal tadeo roldán cómo está estado buen día cómo estás amigo hola darío como estás un saludo para toda la gente acá muy bien gracias a dios agradecerte por haber venido por tomarse el trabajo de venir y espero que lo pasemos bien bueno seguramente esa es la idea no de poder este conversar con vos charlar con vos desandar tu camino bueno preguntarte primero este cómo fue tu infancia te criaste acá este conforme tu comienzo en el fútbol sí sí yo soy de acá este bueno empecé en la merced en el deportivo la merced a los 14 años de ahí este jugar en la vez de las chacas siendo tan chico no es como ahora pero bueno y de ahí debutar a los 14 años y después de tener un paso por las inferiores de atleta y cumán que estuve un año ahí y van de ahí regresar y bueno y volver acá al club y hacer las cosas bien y de ahí me salieron la oportunidad de jugar en otros clubes también ahora contame algo lo importante lo que muchas veces nosotros rescatamos la familia en esos momentos estabas viviendo con tu mamá con tu papá cómo se conforman ese tiempo tu familia mi vieja mi viejo cuando mi vieja falleció y no está mi viejo y dos hermanos una mujer y un varón hoy conforma una familia tenés hijos que están insertados dentro del fútbol a la medes sí sí gracias a dios tengo tres tres hijos tres hermosos hijos mi viejo que todavía todavía lo tengo con dentro de poco cumple 74 años y bueno a cuidarse por todo esto cuidándole él por ahí que no se contagie con respecto a eso algún técnico que te haya marcado que haya dejado algo y mira este sí que martínez fue fue uno de los que me dejó cosas yo este haber vuelto de allá y que él me llame a este a un seleccionado y bueno conocerlo y aprendí mucho de él al igual que Dani Narváez el ñato como decimos nosotros que no es un técnico recibido pero pero tiene mucha visión tienen mucha labia como le podemos decir y te llega te llega es motivador bueno son los dos que se me vienen ahora a la cabeza que me marcaron ahora yo miro esto no es el campo de juego estamos acá este para vos seguramente para muchos de los lugareños no es cierto este es un templo contame algo que hayas vivido acá porque viviste muchas cosas desde tu comienzo hasta tu retiro prácticamente de la práctica deportiva de la práctica profesional contame algo que es lo que vos viviste acá que es lo que sentí una vez que ingresamos acá dentro de la cancha y acá mira acá los equipos que venían de la ciudad creo que vos viniste a jugar también y se le complicaba ganar a la merced ya sea cualquier equipo que presente la merced era era complicado por la gente por la gente que llenaba llenaba la cancha en su momento más pegada a las arandas que te metía presión te gritaba y yo creo que eso era lindo era lindo este estar esperando un día sábado un día domingo de jugar acá de local y ver llegar a la gente uno están calentando acá dentro la cancha afuera y ver que la gente llegaba y llenaba la cancha es algo muy lindo que me pasó en esta cancha y yo voy al ser parte de del club algo muy lindo tanta historia que debe encerrar este lugar no ahora yo nos miramos a nuestra espalda tenemos la tribuna tu familia que significaba en ese momento imagino venía toda tu familia a verte que sentía o contarle a la gente porque muchas veces el jugador de fútbol transmite eso que es lo que se siente cuando la familia está viéndote este expresarte dentro del campo de juego no muy lindo muy lindo que la familia venga mi vieja era una fiel seguidora me seguía a donde podía ella me iba a ver acá estamos acostumbrados a jugar los campeonatos locales los amateurs digamos así y bueno ella iba con su cámara de fotos sacar fotos por ahí yo me enojaba porque ella estaba constantemente sacando fotos pero en ese tiempo uno no lo valora no se da cuenta de las cosas pero ahora ya de grande al ver uno en mi casa buscar fotos y verse y algo muy lindo que en ese tiempo uno no valoraba la verdad que uno salía a la cancha y bueno mi viejo por ahí que no me no era mucho de salir pero siempre siempre apoyando y bueno mi hermano mi hermano mi hijo siempre siempre gracias a dios siempre apoyando este club que significa para vos el deportivo la merced y este es mi segunda casa digamos un club soy hincha fanático y bueno tuve la suerte de jugar un torneo al interior en ese momento de ganarle de ganarle al más grande de la chaca como es San Martín y de jugar una final con obrero y de haber sido dirigido no tan solo yo mis compañeros el club por ese momento por el izondo por Horacio Elizondo que viene a dirigir la final que venía de dirigir un mundial y imagínate es algo muy muy lindo y es algo un sentimiento digamos que el club este para mí el gol que más recuerda estadio bueno con la camiseta la merced en la final contra San Martín creo que es el que más se me viene a la cabeza hoy en día el gol ese contra San Martín contame esa previa partido final contra San Martín a cancha llena seguramente momentos previos en el vestuario que se hablaba que se decía y el nerviosismo de siempre que tenemos los jugadores recuerdo una anécdota de una carta que nos escribió Dani el técnico en ese momento palabras de él escribiendo a uno por uno en el vestuario todo nos llegó al corazón la verdad como te vuelvo a repetir eso es lo que tenía Dani que te llegaba te llegaba y bueno nos hizo llorar a todos me acuerdo estamos todos este llorando ahí a las lágrimas del vestuario y bueno después este salimos y bueno y ganamos un grande como San Martín eh contame del gol que te tocó hacer eh si fue una jugada detalles fue una jugada por por derecha que la cruzan hay un rebote ahí no recuerdo bien como fue el rebote y me queda en en la puerta del área botando entonces me sale el arquero y yo se la levanto pero la levanté muchísimo muy alto y que entró pico en la línea y se clavó arriba en la red a ver este para que la gente más o menos se ubique liga chacarera arco norte o arco sur eh arco norte arco norte entraste pierna derecha levantaste empeine o borde interno como fue con el empeine con el empeine y bueno se levantó tanto que la miramos hay un par de segundos no bajaba más no bajaba más la verdad y bueno por suerte entró y bueno de ahí lo primero que se me vino a la cabeza es ir y festejar a la a la tribuna este digamos donde le tocaba la gente de la merced a festejar con él porque hicieron un esfuerzo enorme ese día de pagarse el colectivo de gastar en el boleto en la entrada y van ir a festejar con la gente lo primero que me salió fue en esos momentos son sensaciones únicas que uno hace un gol en una final seguramente la familia tu madre si la verdad que si se me vino a la cabeza mi vieja porque lamentablemente ya no estaba pero seguramente desde arriba me habrá dado una manito para que esa pelota baje me imagino la vuelta campeón ustedes resultado 2 a 0 vuelta a la merced como fue caravana me imagino no increíble increíble la gente bueno prácticamente casi todo el pueblo se había ido a ver el partido este y bueno lo que quedaron esperando allá en la entrada con su vehículo en el camión de en ese momento del presidente teovalu sabio subimos jugadores algunos hinchas este y bueno anduvimos caravaneando por toda la merced y bueno después nos reunimos a plaza plaza llena imagínate este festejo a lo tu mejor momento futbolístico yo creo que en el argentino ve que fue con defensores de que hicimos una gran campaña creo que que ahí fue o sea mi primer momento lindo que tuve bien físicamente este yo creo que en defensores y fue el mejor momento hablaba de tu mejor momento este pasaste por villacuba pasaste por san martín que te dejó en esos momentos del club si el momento muy lindo la verdad que que siempre digo que san martín villacuba son los equipos más grandes de catamarca para mí este bueno en san martín logró 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 formar un gran equipo con un importante nombre grandes jugadores este logramos salir bicampeones ganar el campeonato corto y el largo este y bueno en villacuba una linda experiencia un gran club grandísimo club donde me hice muchos amigos también no no llegamos a salir campeones pero la verdad que fue una experiencia muy grande la verdad que del deportivo de la merced desde paclín te invito ahora a un tenis fútbol un tenis fútbol no 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 Que por mí te mueres, que lo pasas mal cuando no me tienes Que cuentas los minutos que te quedan para verme Y eres así como te imaginé, la mujer de mis sueños por suerte